Esto nace en diciembre cuando estuve en el Consejo Participativo de Concordia, ¿no es cierto? Que nos dijeron cuáles eran las misiones del centro, aparte de realizar actividades y de pasarlo bien como lo estábamos pasando, ¿no es cierto? La nota era, los centros de jubilados son brazos para llegar a PAMI y ayudar a que los afiliados se informen y junten inquietudes para traer en los próximos consejos, ¿no es cierto? Mañana yo como consejera vamos a otra reunión de consejos que es en Rosario esta vez, ¿no es cierto? O sea que bueno, a raíz de eso nos dimos cuenta que teníamos otra misión, que era escuchar al jubilado Que si bien PAMI los escucha, no es fácil para un adulto mayor acercarse y pedir cosas porque la gente tiene mucho miedo, ¿no es cierto? No se anima Entonces venir al centro del jubilado es más fácil Por eso que entonces no es que nuestra idea era poner piedras en el camino o hacer lío, no Simplemente es pasar la problemática que hay, ¿no es cierto? No es que va a venir una persona acá y va a decir, bueno a mí me faltó una curita No, pero cuando se, ¿no es cierto? Son tantas personas que vinieron a decir lo mismo, estamos tomando nota y los enviamos a los entes que corresponden, ¿no es cierto? Porque acá no echemos la culpa a nadie, simplemente son problemas que hay, ¿no es cierto? Y esos problemas pueden ser de PAMI, pueden ser del Nodo 3, pueden ser del Ministerio de... Así que a todos le enviamos la nota para que todos sepan lo que está sucediendo en San Carlos Claro, hablábamos Roberto que tal vez la gente a veces desconoce ciertos beneficios o ciertos servicios que puede tener y en base a veces a ese desconocimiento no reclama o cree que no le corresponde y le corresponde Después por ahí habla con alguien y dice, no, pero mirá que esto a mí me pasaba Entonces por ahí también eso es importante Es importante que vengan a consultar y así van a dar curso a los pedidos, a las necesidades que uno tiene Claro Y animarse, animarse a pedirlo Claro, además aquí como centro uno viene, dialoga un ratito y siempre se van no comentando Quizás a lo mejor no podemos solucionar los problemas, pero tenemos ciertos lugares como para ir reclamándolo Claro, conocimiento al menos Porque si no decimos entre nosotros que me falta esto, que me atendió mal aquel y queda entre nosotros, nadie se entera de los que sinceramente tienen que actuar Exacto Como para tener ese beneficio Claro Ana, ¿y cuáles son por ahí los puntos que ustedes destacaron en esta carta o lo que manifestaron en la mía? Los puntos que destacamos en esta carta es que, por ejemplo, en la parte de médicos hay muy pocos en los que trabajan por PAME, ¿no es cierto? Por lo tanto, la gente nueva que se jubila o mucho que quieren cambiar, no pueden cambiar porque no hay Pero no estamos, otra vez te aclaro, no estamos culpando a nadie Simplemente es una problemática, ¿no es cierto? Exacto El tema de mamografías, ¿no es cierto? La gente está pidiendo y no tienen cupo No estamos culpando al de la mamografía, estamos diciendo que no hay cupos, ¿no es cierto? Entonces, están dando turno para el año 2016 Yo tengo un problema hoy, el año 2016 es mucho tiempo, ¿no es cierto? Si no, sale 450 pesos Entonces, el jubilado con lo que ingresa, ¿no es cierto? Es una barbaridad, ¿no es cierto? Kinesiología Por más buena voluntad que tenga un kinesiólogo solo en la zona Es imposible que pueda trabajar Otra vez puedo decir, no estoy contra el kinesiólogo Muy por el contrario Simplemente veamos cómo podemos solucionar esto, ¿no es cierto? Claro, están saturados de trabajo y no pueden cumplir, ¿no? Con todos los pacientes Es lo que está pasando Perfecto, es lo que está pasando Sanatorio El sanatorio de San Carlos no tiene más internación, ¿no es cierto? Directamente por PAME Directamente se pasaron todos al sanatorio de la colonia No sé cómo lo manejan ellos No estoy culpando ni a uno ni al otro Simplemente estoy diciendo Que le está afectando a todos los grupos heterogéneos No hay camas para tal cantidad de gente No sé quién es el que tiene que solucionar el problema Pero alguien tendrá que solucionarlo ¿No es cierto? Radiografías, por ejemplo Como sacaron el sanatorio Las Colonias Que era del Torchagú, ¿no es cierto? Un paciente de sanatorio No puede hacerse una radiografía en el sanatorio San Carlos Perdón Las colonias porque tiene que pagar 150 pesos Esas cosas no pueden ser 150 pesos para un jubilado es un montón de dinero No lo estoy juzgando al radiólogo Para nada, pero hay que solucionarlo de alguna manera Las farmacias Las farmacias es un drama Por más que digamos ¡Pah! El farmacéutico se llena de plata No es así El farmacéutico ya sea por el 50% o por el 100% Paga en droguería a los 15 días Y recibe el pago Recibió el pago de febrero Pues imagínate todos estos meses Por más buena voluntad que tenga el farmacéutico No puede ir adelante Tenemos que tratar que le vaya bien a él también Para que nos pueda atender a nosotros O sea, no sé cuánto tiempo va a aguantar esto Hasta que un día nos diga No, bueno, no hay más atención Pero no es que no hay más atención Porque hay mala voluntad de un lado al otro Es porque, bueno, veamos cómo hacemos para arreglar esto ¿No es cierto? Entonces, eso es un poquitito Informar Era nuestro deber informar Y va a ser mi deber mañana A partir de mañana informarlo, ¿no es cierto? En la reunión Que se reúne Córdoba y Santa Fe Esa es la problemática de hoy No sé La gente de PAMI lo sabe El Consejo Municipal lo sabe La Dirección Provisión de Adultos Mayores lo sabe El Intendente lo sabe El Ministerio de Salud lo sabe Y el Nodo 3 de Salud de la Provincia lo sabe No sé a quién le corresponde Pero creo que alguien tiene que decir Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver cómo lo arreglamos Está mal organizado Bueno, algo no funciona Claro, seguro Esa fue nuestra meta Seguro Y lo importante, ¿no? Es elevar estos reclamos a todos los que correspondan Para que algunos de todos De todos ellos puedan hacer algo Exactamente Que todos estén enterados Y que alguien busque la solución Es lo que estamos pidiendo Seguro Y la gente obviamente se acerca aquí Y siempre, digamos, trata de hacerles llegar Este tipo de comentarios Porque así como ustedes trabajan Porque la gente esté bien Porque se divierta un domingo en un tebingo Esto también es otra parte importante ¿No? Del trabajo de la Comisión Porque esto para ellos es como venir a la casa A la casa de ellos Entonces, la problemática se la da a la familia Nosotros somos como una gran familia Y tomamos los problemas de todo Y bueno, tratamos de ponerlo por escrito Y ver de encontrar solución Seguro Bueno, Ana, ya ha realizado esto Que es un paso muy importante Ahora hay que esperar las respuestas, ¿no? Ahora esperamos las respuestas Ahora esperamos las respuestas Por lo menos se dio a conocer Que eso es lo importante Que se dio a conocer Porque hasta ahora veníamos hablando muy por abajito Y por abajito no da resultados No sé si dará resultados después Pero el intento lo estamos haciendo Que es lo que vale